¡Buenas! ¡El Garcha Vergo! Hoy tus besos, tus caricias y los bellos momentos de ese amor son un recuerdo Ya estás llegando a ser parte del olvido ¡Vamos Chabelita Zanobria! Hasta me olvido tu nombre, tu amiguito, ya saliste de mi mente por completo Ya no hay dolor y recobre la calma, hasta donde vivas ya me olvidé Hasta me olvido tu nombre, tu amiguito, ya saliste de mi mente por completo Ya no hay dolor y recobre la calma, hasta donde vivas ya me olvidé Si antes te quise te amaba tanto, se fue perdiendo la barca del olvido Aquellos tormentos que yo he vivido, poco a poquito ya lo olvidé Si antes te quise te amaba tanto, se fue perdiendo la barca del olvido Aquellos tormentos que yo he vivido, poco a poquito ya lo olvidé Hasta me olvido tu nombre, tu amiguito, ya saliste de mi mente por completo Ya no hay dolor y recobre la calma, hasta donde vivas ya me olvidé Hasta me olvido tu nombre, tu amiguito, ya saliste de mi mente por completo Ya no hay dolor y recobre la calma, hasta donde vivas ya me olvidé Si antes te quise te amaba tanto, se fue perdiendo la barca del olvido Aquellos tormentos que yo he vivido, poco a poquito ya lo olvidé Si antes te quise te amaba tanto, se fue perdiendo la barca del olvido Aquellos tormentos que yo he vivido, poco a poquito ya lo olvidé Puedes creer que por ti ya no lloro, cada vez que oigo pronunciar tu nombre Esas heridas que me consumía, como un milagro desapareció No puedes creer que por ti ya no lloro, cada vez que oigo pronunciar tu nombre Esas heridas que me consumía, como un milagro desapareció Así, así, Antonio Camposano y esposa Lucinda Sandoval Vamos, Anthony y Jimena Camposano Esa vuelquecita, José Espinosa y esposa Norma Adriano Así, Félix Rojas y esposa, Lucinda Camposano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!